Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Paila. Sí, señores, porque La Paila está que arde y como siempre, nuestras entrevistas cara a cara porque usted lo pidió y ahora lo estamos cumpliendo. Tenemos un invitado súper especial esta noche, Dieter Hoffman, sí, el reportero que nació en Vamos con Todo, que se consolidó durante muchos años y ya tiene creo que más de siete años en full farándula. Allí lo hemos visto crecer, desarrollarse profesionalmente, pero hoy es momento de que nos cuente muchas cosas. Lo vamos a mandar a La Paila realmente para que desnude su alma y usted lo pueda conocer más a profundidad. Dieter, bienvenido a La Paila. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Es un placer estar acá y realmente a La Paila como debe ser. ¿Alguna vez, ahora que recuerdes eso, alguna vez tú hiciste mención en un programa que decías que era el de la cárcel y decías, te vas a la cárcel, en vez de decir la cárcel, le dijiste, te vas a La Paila. Sí, se me salió de chiripazo, pero era decir la cárcel, pero se me dijo como que se va a La Paila. Ok, y la gente seguía comenzó a comenzar, sí, Dieter, que la paila, pendiente de la paila y demás. Pendiente de la paila, que quiere igual es tener una paila en su programa, pues no, no quiero tener una paila en el programa, pero se me fue como cualquier chispoteo en ese momento. Ok, perfecto, Dieter, cuéntame algo, de lo que yo recuerdo más o menos, tú apareces en Vamos con Todo, donde te presentan como el enamorado, como el fan enamorado de La Mini Mouse. Así es, así se dio mis inicios, empecé como el fan enamorado de La Mini, fue una situación en la cual yo tenía apenas 19, ya entrando 20 años de edad, y sin duda alguna, aproveché esa oportunidad, yo creo que cada uno aprovecha los momentos que se te da, uno puede estar en un reality, uno puede estar en una polémica, en la cual como yo estuve involucrado, y otros que puedan estar también inmersos directamente en un canal, ¿no? Y fue así como fue mis inicios, en la cual yo no me avergüenzo, no me siento mal por lo que pasó, fue una parte que se dio y la cual yo la recuerdo siempre. Pero tú sabes que la gente siempre le busca la quita pata al gato y siempre ha sido como que cuestionado. La pregunta es, ¿eso de La Mini fue premeditado, nació de manera espontánea, ¿realmente eras un fan enamorado de ella o hubo alguien detrás de eso maquinándolo? Bueno, en este caso siempre fui yo fan de los talentos de pantalla, ¿no? Era un joven con muchos sueños y yo veía los espacios de farándolo, no me perdí ninguno. Y yo admiraba en ese momento a La Mini y es ahí cuando aprovecharon la situación de que yo era un fan de La Mini para poder generar esta situación. Entonces, realmente fue real, ¿no? De ahí que la gente diga que pasó una relación, no, nunca pasó ni una relación, ni más allá. Simplemente fui un fan enamorado como cualquiera que le daba carteles, con fotografías de ella, con sus imágenes, que estaba fuera del canal para entrevistarla o para estar ahí, en este caso, como fan, ¿no? Pero de ahí se armó todo esto, pero realmente la idea fue real, ¿no? Dicen que a la hora de la hora de hacer farándula tú te prestas para cualquier show que no tienes límites, que no te mides y que siempre estás presto para eso. ¿Es verdad? Bueno, prestarme para el show como tal, no. Puedo decir que a inicios de mi carrera sí tenía, no tenía como una forma de guiarme con lo que yo quería en mi carrera. Obviamente uno como va empezando. ¿Te dejabas llevar? Me dejaba llevar porque creo yo que uno primero va conociendo el medio, ya después de los años ya sabes qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene, qué es lo que puedes decir, qué no puedes decir, en qué polémica o con quién pelearte, porque hasta con pelearse con alguien tienes que saber, no te vas a pelear con cualquiera. Entonces en este caso, al principio me dejé llevar y lo disfruté. Cada etapa, así sea que he sido el más show cero, así sea que la gente no me pueda creer o lo que quiera decir, para mí fue etapa esencial para ser quién soy hoy. De los primeros shows que hiciste en televisión, ¿de cuál te arrepientes? ¿O de qué te arrepientes también de haber dicho, por qué dije esto, no debí de hacerlo? Bueno, el que más me arrepiento como tal, creo yo, pelearme en un programa en vivo. ¿Con quién? Justamente con la actual pareja de Lamine en ese momento, ¿no? Yo creo que... Cristian Israel. Cristian Israel, creo yo que no va para... ¿Qué le dijiste? O sea, él me buscó palabras como diciendo, tú eres el fan y simplemente yo quiero, yo soy el novio. Entonces se generó y me presté para algo que realmente no compartía mucho y eso no va para mis inicios, no va para mi educación. O sea, yo desde ahí no he vuelto a pelearme con nadie. Pero esas peleas son comunes en televisión, en lo digital, ahora, o sea, ¿qué fue el punto quizás que topó Cristian Israel que a ti te afectó para que digas me arrepiento de esto? O sea, me refiero a eso específicamente. O sea, llegar a golpes. Ah, se golpearon. Claro, llegar a golpes y yo creo que eso no va a golpes. ¿Y los golpes fueron de verdad? Fueron de verdad. ¿Te sonó él a ti? Fue mutuo, yo también reaccioné. ¿Dónde fue eso? En el mismo estudio, si no me equivoco, de Vamos con Todo. Ah, en Vamos con Todo fue. Pero fue parte de y en la cual yo creo que a veces cuando uno empieza tanto show puede pasar la realidad. Correcto. Y llegó ya, que ya no era libreteado, ya fue real. O sea, nuestras palabras salieron del momento y creo que eso no lo volví a hacer ni pelearme con nadie a golpes porque eso no va conmigo. Y ahora en la actualidad que ya han pasado los años, ¿cómo ves las peleas? Porque te sigues peleando, o sea, no has dicho que no has peleado. Claro. ¿Te peleas con la Jaume, con Don Day, con Andreina y con otros más? Muchísima gente me ha peleado, creo que es parte de, uno está expuesto a ello. Si realmente no fuese polémico, no estaría lo que estoy ahora, estaría en un personaje que realmente no me siento yo. Yo disfruto como soy y siempre seré polémico y siempre diré lo que yo pienso. Que a algunas personas no les gusten mis comentarios y llegue a estas peleas, pues tendré que acostumbrarse. Al decir personaje lo tomas realmente como siempre mucha gente lo dice. Ah, no, es que yo soy un personaje en televisión pero detrás de cámara soy otro. En este caso, al principio yo pensaba... ¿Tú si eres el mismo de Dante? Yo soy el mismo, yo soy tanto el personaje como atrás de cámara. ¿Por qué te digo algo? O sea, te levantas y te levantas peleando en el espejo contigo mismo. Me levanto, analizo quién quiere pelear conmigo y hasta dónde. Cuando ya me hincan en la llaga, se jodieron conmigo. O sea, conmigo, yo puedo ser muy paciente, como me pasó con Karina Jaume. Fui muy paciente. Pero cuando ya te van hincando, yo ya realmente exploto. Y es así como también soy un personaje. Yo puedo lanzar comentarios suaves que puedan ser un poco polémicos, agresivos, pero me siguen hincando y es ahí cuando ya llega al tope de mi límite y es ahí cuando yo exploto. Por ejemplo, los tres últimos, La Jaume, Dondá y Andreina. En el caso de La Jaume, vamos uno por uno. ¿Qué fue lo que tanto te hincaron que a ti te molestó y dijiste no? Ya, ya, esto rebasó los límites y la llamas a la otra, aunque no le pones la cara, pero sabíamos que el pito venía con ella a llamarle drogadicto. O sea, es algo realmente fuerte, consumidora. Bueno, en este caso, yo pude haber tolerado hasta cierto punto su forma de provocarme, de quererme marginar en un lugar, en un viaje que fuimos en grupo de talentos de pantalla, pero ya decir que yo no puedo estar en el mismo lugar, en el mismo bote y sacarme de las actividades, dejarme a mí solo en un hotel, hasta ahí llegó mi límite. Hasta ahí yo dije, yo no voy a tolerar esta situación, yo no vine acá para aguantar caprichos de nadie y simplemente no lo voy a tolerar. Ahora, los comentarios que después se han generado de mi parte, yo en ningún momento dije el nombre de apellido de ella, yo mencioné lo que había sucedido y características. Entonces, en ese caso, que la gente lo quiera malinterpretar que fue directo para ella, porque en Punta Cana no solo pasó controversia con ella, también con Rayo. O sea, muchas cosas pasaron con las relacionistas públicas. O sea, fue un sinnúmero de personas que estuvieron involucradas. La bombó en la hija, la bombó. Entonces, yo no es que especifique quién consumió y quién no. O sea, yo no dije el nombre de apellido. O sea, pero vas abarrando entonces a todo el mundo, pues si no especificas. Las personas que estuvieron están al tanto y saben lo que pasó. Y tanta injerencia tiene la Jaume para decir, me lo bajan del bote, no quiero que esté aquí cerca de mi hotel, esté alejado 300 metros a la redonda. ¿Puede pasar eso realmente? O sea, ¿tanta injerencia tiene esa mujer? Cuando las realistas públicas son amigas y muy íntimas. Su ley era la que estaba de realistas públicas ahí. Su ley, la principal realista pública de ahí, era muy íntima de Karina Jaume y Cristian Chuchuca. Y es por ende, ella iba a preferir a ella que a mí. Ojo, no entiendo por qué razón entonces mandaron a un reportero allá, sabiendo que iban a estar las famosas, entre comillas que son, y obviamente la pareja del momento. Entonces, otro reportero en mi caso, desde el que los vio en el aeropuerto, no tuviese tomado la foto. Yo esperé tres días y en el cuarto día colapsé con esta situación. Entonces creo que yo fui muy paciente y no supieron valorar mi paciencia y aguantarme tantas cosas para luego que se generara toda esta situación. Si ellos no me paraban bola y me dejaban a un lado porque ellos vieron la intención que nunca quise tomar la foto, nada de esto hubiese pasado. O sea, la molesta tuyo, la pica es porque te marginaron. La pica, te cuento que ya lo superé porque considero que hay que... Claro, pero uno no se debe de morir porque me digan, no vas a estar en tal mirate, no vas a estar en tal fiesta. Claro, pero me siento satisfecho de poderlo haberlo dicho y no haberme quedado callado. Yo creo que nada mejor en esa vía es que uno no se puede quedar callado de nada. Ese nudo que lo tenía en la garganta lo pude expresar y decir... ¿Por qué después que explotas con la jaume en vivo en tu programa, reculas y lo llamas a rayos para que interceda, para que como que se bajen las aguas, se calmen hasta hacer un en vivo para como que hacer que no ha pasado nada o que se llevan bien para que la gente no siga como que atormentándote? ¿Por qué? Porque recibí muchos mensajes hackers, tengo pruebas de eso, que querían de una otra manera intimidarme, ¿no? Y yo creo que en ese caso no es que le preste mucha atención como tal, pero yo dije algo, veo que tiene tantos problemas ella con su expareja, está en problemas de uno con otro, ¿para qué yo le voy a sumar un problema más? Si tal vez tuvo un mal día y se desquitó conmigo, si no, yo la llamada fue para llegar a un acuerdo, una mediación, no como la gente dice que yo llamé a pedirle disculpas a ella y a pedirle disculpas a rayos, eso es falso, yo no llamé a pedir disculpas, yo llamé a una reunión de mediación, que estemos los tres, sea un envío, una reunión, con cámara, sin cámara, no me importaba. Lo importante es que ellos sean conscientes de lo que cometieron. No era arrepentimiento ni perdón ni nada. No era arrepentimiento ni perdón, era una reunión de mediación en la cual era importante aclarar ciertos puntos y dejar las cosas claras y cada quien sigue por su lado, porque el miedo es tan pequeño, yo me la voy a poder topar a ella, a cualquier evento, a él también. ¿Por qué razón? Yo tengo que enemistarme cuando nunca tuve un problema personal, que ella tuvo un mal día y se desquitó conmigo por ser de farándula, por no ser su amigo íntimo que le pueda tapar las cosas, era su temor. Pero si te das el tiempo de conocer a las personas, se puede dar cuenta que no soy un reportero, que a la primera le hubiese hecho la maldad y no lo hice. Yo lo pude haber hecho desde que estuve en el aeropuerto y no lo hice. ¿Cuándo salieron las fotos? De ellos mismos que subieron sus redes sociales, que uno estaba con su ley y el otro... Que ella la suba supuestamente para aguarte la primicia, es decir, yo ya saqué mi foto con Rayo, lo que diga Dieter ya es segundo. Ya es segundo, entonces ahí se dan cuenta que no fui con mala intención, si no ya la foto hubiese llegado hasta acá calientito y en todos lados, pero no fue mi intención esa. Pero al momento que me hacen esto, que quieran intimidarme, hay muchas situaciones que realmente no las voy a volver a revivir, pero están conscientes de lo que sea. ¿En qué quedó la parte legal? Porque supuestamente el uno demandaba al otro y el otro contrademandaba, pero ella te demandaba específicamente por haberle hecho todos esos calificativos de loca, bipolar, drogadicta, que todos tus maridos te han dejado por lo mismo. ¿En qué quedó ese pito? Bueno, en ese caso, como sabes, los temas de demanda en la paranda siempre quedan ahí. En nada. En nada. Ella es la que incitó a querer demandarme y yo lo único que manifesté, bueno, si ella me demanda, yo también iniciaré un proceso legal. Pero si ella no inicia ningún proceso legal, yo no tengo por qué hacerlo. Yo quería una reunión de mediación, que grandes artistas han llegado a eso para poder solucionar. Ok, y ahora que ha pasado ya mucho tiempo, ya ha corrido mucha agua debajo del puente durante todo este tiempo, ¿no has pensado en llamarla? Ahora sí, como decir, ahora que está calmado a todo, Carolina, ¿sabes qué? Hablemos, dialoguemos de esta situación, o lo dejaste ahí como que, ah, ya pasó. ¿Para qué llamarla ahora? Si cuando intenté llamar la primera, ¿qué es lo que hizo ella? Armar un show. Porque eso es lo que le gustó a ella. Esto le favoreció a ella hacer un show. Porque cuando yo la... Pero ella decía lo contrario, que tú te estabas favoreciendo de ella, al nombrarla, al pelearte con una Jaume. No, me he peleado con una María Ansado Té, me he peleado con mucha gente, y no significa nada. Y hoy por hoy me llevo muy bien. Entonces creo que es una situación de que sí tenía que haber una reunión de mediación, y yo la intenté. Pero, ¿qué hizo ella? Hacer este show, sacar esta llamada, sin mi autorización, cuando yo no he sacado nada de ella, sin la autorización de ella. Yo puedo haber sacado, y no la hice. Y yo puedo demandar por si acá un adiós privado. ¿Y qué hizo? Armar este show. Entonces, volver a llamarla. Ahora, realmente no. Algún rato me la voy a encontrar, sea en su programa, en un evento. ¿La saludarías? Más que saludar, es decirle, ¿por qué lo hizo? Y preguntar, ¿por qué? Pero sí te acercarías. Me acercaría. Y si no eres correspondido, ya sabes cómo es la Jaume, también te va sonando por ahí. Realmente, de mi parte, soy un caballero, y nunca voy a responder de la forma que me quiera responder ella. Simplemente, ¿por qué lo hizo? Con eso me quedo. Si quieres responder bien... O sea, ¿sólo la enfrentarías si te la encuentras por ahí? Más no buscarla. No la voy a volver a buscar. Si se da por casualidad, por tema laboral, y tenga que entrevistarla, quede en ella si quiere ser profesional o vivir en rencor. La hija de la Bobo, Mayra Montaño, se mostró muy enfática cuando estuvo aquí en Calientitos también. Y dijo que, ¿por qué tú tratabas de meter a su mamá cuando ella nunca estaba metida en este tipo de escándulas? ¿Cómo que testifique a tu favor de que ella supuestamente vio todo? ¿Qué rayos te quería percoyar en el baño o te percoyó? Bueno, yo creo que ella lo que hizo fue defender a su mamá y a veces perfiere mentir que decir la verdad. Yo creo que tengo los chats y ella está consciente de todas las situaciones que conversábamos. ¿Cuál es la mentira? ¿Qué es lo que dice ella en el chat y qué es lo que sale diciendo en televisión? Ella dice de que yo he estado rogando por tener compañía de ellas cuando estábamos en el mismo hospedaje y era un grupo que íbamos a desayunar los tres. A la mamá le dije yo. Y ellas se acercaron, ellas vieron la situación, me acogieron, pero no es que yo estaba abandonado, que pobrecito. Llorando ni nada. Llorando. ¿Por compañía? Nada por compañía. Si yo aguanté un día solo cuando las dos se fueron con las otras del grupo al bote, ¿por qué no puedo quedarme un día más solo? Entonces, le molestó a ella por el audio que se fructó cuando me robaron el celular, el audio de la mamá que hubo una llamada de los dos donde ella también mencionaba y ya lo escucharon en el audio. Entonces, simplemente, todo esto se lo dejo en manos de Dios porque mentir o algo así le puede pasar a cualquiera. Entonces, yo realmente no guardo rencor a nadie. Un personaje que también saltó allí y que yo lo nombré que fue Argenis. ¿Quién es Argenis? Realmente. Es la pregunta. ¿Quién es Argenis y de dónde lo sacaste? Sin duda alguna, yo no lo conozco personalmente, no entiendo por qué sale la foto de él como que yo lo conocí. Efectivamente, sí lo seguí en las redes sociales, pero porque tenemos un amigo en común que yo sí conocí allá que era un venezolano que es del bar donde fuimos antes. Pero si lo seguías, está el antecedente que uno para seguir conoce a alguien. No siempre, no siempre. Entonces, tú puedes seguir a alguien porque simplemente viste la foto que tiene amigos en común y está en República Dominicana, pero no significa que yo lo conocí personalmente. Y en este caso, Argenis, por ejemplo, ¿por qué lo seguiste? Lo seguí porque tenemos un amigo en común que era el chico del bar de Venezuela que nos atendió súper bien y nos hizo también el tour del lugar. Entonces, simplemente por cordialidad. pero no es que yo lo conocía personalmente ni nada por el estilo. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué dice tu mamá cuando te ve o tu familia completa cuando te ven este tipo de escándalos que trascienden las redes sociales? Porque a la larga tú no puedes controlar los comentarios y así como hay gente que te ama, también hay gente que te odia. Bueno, el tema familiar, realmente cuando me topas esas patas sí me pongo sentimental porque ha sido difícil durante estos siete años de mi carrera porque uno puede aguantar, uno puede reaccionar todos los comentarios negativos, pero cuando es de tu familia que no pueden entender o no pueden comprender de alguna otra manera que este es tu trabajo y que este es tu profesión y que siempre hay gente que opine bien o mal y que digan ¿por qué te dicen esto? o ¿por qué tienes que estar en estos problemas? y no sabes cómo explicarles, no sabes cómo desentenderles que esto es la farándula y que yo ya estoy preparado para lo que venga. Tú aguantas de lo que te han dicho que es lo que más te ha afectado igual, porque uno tampoco es de hierro, llega el rato que como tú dices uno está y dices esto sí ya me dolió. O sea, aguanta cuando se quieren inventar cosas que no son ciertas, cuando quieren hacerte caer, cuando quieren decirte que no vales, que tal cosa, que estás ahí palanqueado o tal cosa, yo creo que nadie puede entender si no lo vive uno y nadie puede señalarte cuando tú realmente haces un gran sacrificio de tantos años trabajando en esto, consiguiendo no otra información y es difícil llegar a tu casa y que tu papá diga otra vez en polémica, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué dijiste esto? ya no quiero meterte más de polémica, retírate y es ahí cuando digo mamá, yo dejé una carrera empresarial porque realmente no era lo que yo quería, y quiero estar acá y lo logré, yo creo que voy a dejar esto ahora. Cuando hablas de palanqueado haces referencia a Reynaldo Vázquez, él ha sido tu padrino durante tus años de carrera, ¿cuántos años tienes al final en los medios? Ya siete años. Siete años, con él es prácticamente quien te da la catapulta y te saca en diario extra, como lo que mencionamos al inicio que fue lo del fan enamorado. Claro, sí, yo realmente soy muy agradecido con Reynaldo, me catapultó mi carrera, me dio una oportunidad, tengo mucha gente que me dio la mano y en la cual yo no voy a hacer jamás malagresir, que yo pueda cosechar mi carrera. Yo estoy agradecido tanto como Reynaldo Vázquez, como licenciado Vito Muñoz Ugarte, que me dio la oportunidad de estar en el canal. O sea, mucha gente confió en mí, a Nurka Moncayo, porque me dio la oportunidad de salir en Vamos con Todo, entonces jamás voy a ser maladecido de decir, pero ahí va el detalle, que te dicen, no, porque lo ayudó para hacer esta polémica, cree que toda mi vida es base de polémica porque Ale, las polémicas que yo estoy ahora es porque yo he estado expuesto en lo que digo y hasta donde yo estoy. No han sido armadas. No han sido armadas, no han sido armadas por nadie más. ¿Por qué siempre hay este vínculo y enseguida te dicen, ah, que Reynaldo está detrás de toda esa polémica? Porque es por gente maliciosa, por gente que son desinformadas, por gente que le duele, que tal vez en mi camino fue mucho más fácil para algunos, pero fue complicada porque un proceso de no ser conocido y estar envuelto en escándalo y cómo lo toma la familia. No es que yo tuve que pasar cable como otros, no es que yo tuve que hacer fila para trabajar, no es que tuve que... Acostarte. Acostarme jamás lo hice, no tuve que pasar que hay dinero para que me metan en un canal. No. Empecé con una polémica, gracias a Dios, sí, lo reconozco y nos encanta haber empezado así, porque gracias a esa polémica vieron mi forma de cómo... ¿Qué crees que Vito ve en ti que te mantiene al final del camino? Son siete años y han pasado muchísimos por ese canal, pero tú te mantienes. Muchos de las cosas malas también que se dicen es que por perro está allí, solamente por perro porque es el que hace todo lo que Vito le dice, tapa quién tiene que tapar lo que Vito le dice, no habla de quién tiene que hablar porque Vito le dice y demás cosas así. ¿Cómo tomas esa parte, esos comentarios? No, simplemente gente que... Que eres medio mangoneado, por así llamada. No, jamás. No, en ese caso yo he demostrado mi personalidad, mi carácter que me he formado durante todo este tiempo y algunas cosas he podido refutar y decir, es que eso está bien y esto no está bien. Por algo tengo el puesto de director de contenido, por algo me he dado el lugar y está donde estoy. Creo que ha sido un proceso y Vito lo ha visto y el equipo y el canal ha confiado en mí y por ende ahora tengo dos programas y vamos mucho más. Entonces, en ese caso simplemente hay confianza, ve que hay un profesionalismo, no me importa dormirme a la hora que sea por trabajar, por mostrar información. Entonces, creo que en ese caso él vio que soy un hombre trabajador, un hombre que no descansa por dar el 100% por el programa, por traer los premios que sea y por lograr el nombre que uno puede conseguir. Entonces, no por perro porque ese término realmente no va conmigo, simplemente soy un trabajador y si por trabajador estar 24 o 7 quieren llamar perro, pues me vale tres atados. Yo lo único que puedo decir es que para mí el trabajo es lo importante. De tus compañeras que han pasado contigo en los diferentes programas, ¿a cuál rescatarías y traerías de vuelta a trabajar? Que por algo de circunstancias ya no está, pero tú dices me gustaría que ella vuelva. Me encantaría que vuelva Fanny Garcés. ¿Por qué? Creo que con ella hice un complemento brutal, o sea, solo con mi gran no sabía lo que ella iba a decir, lo que yo iba a polemizar o lo que íbamos a comentar. De todas las compañeras que he tenido, porque he tenido muchísimas, creo que con ella es con la que más me complementé en el formato del programa. No digo que las otras no hayan sido buenas, pero estar en un programa de farándula no es para cualquiera. Es alguien que realmente pueda tener un criterio y poder... ¿Y por qué se le Fanny? Por temas personales ella simplemente quiso ya alejarse de la televisión y estar en... Supuestamente estaba embarazada y por eso desaparece. Escuché eso, pero realmente nunca lo pude confirmar. No tengo contacto ahora con ella. Hace mucho tiempo que no lo creo. Solo sé que está muy bien con sus negocios, pero sí le extraño. Fue renuncia de ella. Fue renuncia de ella. ¿Y a cuál no salvarías? Diría, con esta sí sabes que no quiero volver a trabajar. ¿Con cuál? ¿Con la Pinky? ¿Volverías a trabajar con la Pinky, sí o no? No trabajaría con Ariana. ¿Por qué? Creo yo que yo no estoy para... Yo no soy profesor. ¿Pero tú la llevaste? Yo la llevé, sí. ¿Tú mismo la sacaste? Yo la saqué. Yo le dije que presentara la renuncia por algo que no se hizo bien. Eso afectó mucho a la amistad y es que cuando yo digo no puedes mezclar amistad con el profesional. Yo creo que me veo mejor. O se pasó de exceso y ella pensó que como es mi amigo no me va a decir nada y pasó de agacho. Sí, pasó eso. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Que te molestó también para que le pidas que renuncies a algo grave? Claro, pasó de que se volvió muy cómodo un poco en el tema de... de tema laboral. Sabía sus funciones y por ser amigo pensaba que no lo podía hacer como debe ser. Entonces, hubo situaciones en las cuales dije no, mejor salvar la amistad que lo profesional y que sé sincera que esto realmente no era su momento. Pero bueno, ahora te cuento que hemos estado en contacto nuevamente y... O sea, ya han hablado, había un acercamiento. ¿Quién lo buscó? Tanto, ella buscó y yo también accedí. Entonces, yo creo que lo mejor con ella es tener ese recíproco en la amistad porque al final no... Pero tú crees en esto que se hacen M en pantalla y después de dos o tres meses somos amigos y de nuevo realmente es una reconciliación verdadera o no? Yo no creo en eso al menos. Depende de la persona. Yo sí puedo creer en algunos. Hay otros que realmente me han fallado que existe la reconciliación y al día siguiente siguen diciendo cualquier barbaridad en tu cara y patanadas entonces son pocas las personas que tú puedas decir realmente hay una reconciliación. Lo de Ariana es el tiempo que lo diga no puedo decirte que sea una reconciliación de verdad pero por lo menos está el intento de hacerlo. ¿Y con Don Day? Con Don Day realmente nunca fue mi amigo nunca lo consideré un personaje relevante de la farándula creo que... Pero dice él que le pedías notas a cada rato que morías por las notas de él. No, nunca le pedí nota como tal y ahí se vio un malentendido. Él está molesto desde el momento que sube en el red de Turquía y porque yo metí comentarios que realmente para mí me parece un payaso que en vez de realmente lo que se... ¿Te mantienes en eso? Me mantengo que él hizo una payasada completa en el red de Turco no fue realmente a representar bien a un país o a un representante de acá simplemente fue ser pura payasada que se ganó el odio de sus compañeros al principio incluso también de la gente y por algo se fue porque sabe que no iba a ganar. ¿Y por qué lo vetaste? En este caso lo veté porque... ¿Es una vetada de verdad o típica un mes y dos meses después te necesito y te vuelvo a sacar nomás de la batalla? Vetada de verdad porque Fiora Labrú no tiene dos años vetada y no ha vuelto a salir. Entonces creo yo que cuando uno dice una decisión tiene que ser totalmente directa. ¿Por qué te digo algo? Porque en este caso Don Day él piensa... Él se molestó porque yo defendía a Ricardo Elgado y por los comentarios vertidos y es mi opinión cada quien tiene que respetar lo que uno piensa y él piensa que yo lo estaba buscando para una nota cuando fue que quería estar en su evento y él me vetó en el evento entonces ¿quién es él para ventar un evento público? Pero ¿qué tan imparcial se puede realmente hacer? Porque si tú me dices nosotros lo vemos de afuera y obviamente tú eres jalas más para Ricardo Delgado obviamente que lo vas a defender más para Ricardo Delgado entonces ¿dónde viene la parte profesional en que yo puedo ser realmente profesional y no irme ni para el uno ni para el otro? Porque al final todos necesitamos de la frándula tú en tu momento hay que reconocer vas a necesitar de Don Day y Don Day al final del camino vende y no tenerlo te va. O sea depende de él o sea yo creo que depende de las conversaciones o mediaciones que pueda darse aunque yo lo veo bien complicado porque si se pasó muy ofensivo con el término que se expresó y más les quiso tumbar la cuenta quiso tumbar la cuenta hacer una campaña de odio una incitar al odio una campaña de vandalismo y te lo digo en la cara hiciste una campaña de vandalismo en la cual está todo registrado que pides a tus propios señores que cierren una cuenta de un medio de comunicación pero sería vandalismo digital porque escuchamos vandalismo como que vayan a sacar la madradita vandalismo digital es que se puede se puede llegar tú no sabes la mente de las personas de los fanáticos los trolls los trolls al decir que su ídolo le está pidiendo que vayan a cierren la cuenta que hagan esto él no piensa que afuera me pueden agarrar a golpes a mí o a mi equipo de trabajo a coger mi celular y quitarme para quitarme la cuenta y cuando haces los comentarios fuertes tampoco tú no crees que estás incitando al vandalismo también ya que vayan en contra de Don Day no porque nunca yo armé una campaña o incitar directamente vayan a insultarlo porque es payaso nunca yo emito mis comentarios por algo hay un panel de panelistas en la cual uno emite lo que sea positivo o negativo pero hay una variedad de opiniones y hay imparcialidad que no le guste mi comentario no entiende entonces se asustaron se asustaron o no cuando Don Day dice tú me la cuenta porque su cuenta la pusieron en privado la pusimos en privado por precaución a comentarios negativos o sea en este caso la decisión fue clara y por algo se publicó la cuenta se bajaba iba la demanda así de fácil si la perdían de verdad si la perdíamos de verdad nosotros no andamos con juegos ni con rodeos ni nada lo que queríamos es evitar comentarios de los fanáticos de él que nos llenen comentarios en nuestras publicaciones que realmente son comentarios desagradables es una página es un programa de un medio de comunicación en la cual esa información que tenga la libertad pero que vamos a estar leyendo insultos es mejor como reciben los comentarios cuando decían que detrás de otras páginas de parándula que no eran las de tu canal supuestamente tú las manejabas y lo que no podías poner en tu canal lo ponías acá de manera anónima y también les das palos a cierto de la parándula me encanta eso se cuento porque ahora parece que yo soy el magnate de las redes sociales que tengo 10, 20 cuentas de parándula realmente yo quiero decirles dónde están esas cuentas y dónde está el tiempo para yo poder hacerlas porque si tengo dos programas de parándula tengo otras cosas más en el canal que hacer dónde tengo el tiempo para yo estar administrando subiendo cada dato de información simplemente cogen la replican la buena información que hacemos y que les guste a algunos y otros no realmente no estoy para perder tiempo y si yo tuviese las cuentas de parándula yo las diría ¿por qué? porque así como doy la cara acá y así doy la cara en cada comentario lo puedo decir en otra página entonces realmente son rumores falsos que pueden existir en redes sociales perfecto perfecto ya para ir finalizando uno de tus últimas enemigas ahora es Andreina Bravo ¿qué pasó también con ella? o sea yo no la veo como enemiga como tal realmente ¿está vetada? ¿lo van a vetar? está en proceso de ver qué pasa no es que está vetada como tal pero es difícil cuando darle importancia y publicidad a un talento que no es recíproco ¿para qué entonces la vamos a nombrar? que no quiera dar entrevistas o que hayan personas alrededor de ella que no la permitan ser de ella probablemente la mamá porque no fui solo yo el único que vio que no la dejaban dar entrevistas que se portó de una manera como la mamá de Shakira o sea realmente tiene que poner los pies sobre la tierra esto es momentáneo esto es efímero hoy estás acá mañana viene la nueva temporada de los chicos de este programa y se olvidan de ellos si ella no cosecha algo ahora mejor se va olvidando y pierde el tiempo entonces si no hay algo recíproco de parte del talento ¿para qué entonces les vamos a dar publicidad? ¿para qué la vamos a nombrar? es una publicidad gratis y eso sí voy a decir que no se olvide cuando nosotros somos el único medio que le sacaba sus temas musicales sus emprendimientos con el dúo musical cuando estaba con Lira cuando estaba con Lira ellos pasaban al canal entonces de un momento acá se molestó por algo que desconozco y si es por nuestros comentarios ajá por los comentarios ella debe estar acostumbrada si esto es un reality que se peleó con sus propias compañeras y compañeras entonces ¿qué le debe afectar nuestra opinión? ella debe entender que esto es parández ¿la siguen sacando o no en su programa? sacamos temas puntuales no sacamos temas que le beneficien a ella por ejemplo si va a sacar un tema musical ¿por qué lo vamos a hacer? ¿por qué le vamos a dar? ahora que estuvo debutando como presentadora no sacamos no sacaron nada o sea solo van a sacar las cosas malas de Andreina sacamos las cosas que genera ella en torno a su relación pues no vamos a sacar ni que premios de acá ni que ni presentadora acá ¿por qué razón vamos a darle importancia a algo positivo si no ha dado realmente algo que pueda decirse es que es agradecida con el medio de comunicación que ella genere algo en tema de su relación es algo evidente que no podemos ocultar y no podemos dejar de destacar eso dime rápido cinco personajes detestables de la frándula detestable de la frándula Mauricio mirando al cul Mauricio uno al cul qué más rápido sin pensarlo sé que lo tienes en la punta de la lengua lacito lacito ok dos quién más don't die don't die tres te faltan dos de los detestables detestables rayo rayo cuatro y el último detestables quién más quién más quién más con tanta gente que me he peleado ya no me acuerdo la lista completa a ver te falta uno rápido de los detestables que tú haces dos veces no lo he entrevisto realmente con quién más a ver yo creo es que es darle importancia nombrarlo ¿quién? es darle importancia a este tipo de personas José Urrutia Urrutia ¿por qué con Urrutia? ¿qué ha pasado? de los que me nombran como que del top 5 ya sabemos quién es los antecedentes de la pelea pero por ejemplo me sorprende la cito Urrutia la cito aquí lo comentamos alguna vez en Calientitos en el diario que era pelea por un chico en una discoteca en tu cumpleaños una cosa así fue lo más reciente que me acuerdo no sé si esa pelea tiene antecedentes o sea si hay un antecedente era una muy buena amistad yo siempre me mostro tan sincero con las personas que realmente era una amistad pero ya ver una intención de como que quiere perjudicarte o solo que le favorezca a él entonces yo ya no vi una amistad sincera ¿pero en qué rato? ¿cómo lo hizo? para decir que ¿en qué rato tú te dices no, este man estaba jugando me chueco? en el rato cuando empezó a hablar de mí tras espaldas cuando empezó te llegaron comentarios ¿qué fue lo peor que dijo? mucha gente del programa matinal me habían dicho ojo que mi nombre estaba opcionado para ese puesto en la cual y empezó a decir no, si ese es polémico si este o este y el otro como queriéndome empalear la imagen te metió la gajarita para que lo contraten a él en Coavisa y no a ti probablemente ¿y el pito con Urrutia? con Urrutia es porque yo no estoy para tolerar que me estén llamando a que le baje una nota por un titular que no le gusta entonces si no le gusta entonces es mejor que se dedique a cocinar en su casa y no se exponga a cocinar en televisión entonces ese es el personaje más cargoso que me ha pasado en la cual ¿te amenazó de pronto con demanda de promedio? no, no, nunca pero era muy insistente en algún titular que no le gustó pero para mí es igual irrelevante ¿cómo se manejan ustedes en lo digital en cuestión competencia? porque todos vemos cifras todo el mundo somos apasionados por nuestro trabajo ¿de qué manera ustedes lo enfrentan? en este caso nosotros por el tiempo que tenemos siempre va a haber días buenos días malos pero lo enfrentamos con el tiempo que estamos por los logros que hemos tenido por el contenido que tenemos y eso lo ha hecho mantenernos vigentes en este caso habrán buenos días que estén programadas con mucha gente conectada en vivo o los videos diferidos nosotros nos quedamos con la aceptación del público ¿vito los presiona o no? en este caso más que nos presiona es el hecho de que comparte mucho con la ideología que nosotros tenemos el proceso de avanzar y el contenido no hay una presión como tal pero en este caso es los reconocimientos yo creo que el nombre de Full Farándula ha llegado donde está no solo por mí por todo un equipo de trabajo con el líder del licenciado y por todos los logros que se ha tenido entonces creo que eso es lo que es más importante y que el nombre del programa se haya posicionado durante estos siete años yo creo que eso es lo más importante gracias Dieter muchísimas gracias por haber estado aquí presente y haber conocido un poco más de ti más que toda ahora que te has metido más en pitos a cada rato pero que bueno que también tengas la plataforma para poderte explayar te esperamos en una próxima oportunidad así como también esperamos en una próxima oportunidad a nuestros amigos no se olviden de suscribirse a este canal donde ustedes van a poder ver por completa todas estas entrevistas cara a cara de La Paila soy Santiago Castro y esto es La Paila con Calititos y los mediantes nos estamos viendo en una próxima ocasión gracias por su sintonía